¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal, mi nombre es Lidia Zainia y estoy muy emocionada que estén viendo este video Bueno, como ya veré en el título, el día de hoy voy a hacer una rutina de maquillaje, pero lo más natural posible Porque a mí, en lo personal, no me gusta el maquillaje, o sea, sí tengo maquillaje, pero pues, como bien poquito porque, pues como les digo, no me gusta Antes de comentar este video, quiero darles las gracias a todos ustedes que están viendo, bueno, que han visto y están viendo este video La verdad, este, se los agradezco muchísimo, gracias por todo su apoyo, tanto en mis videos, tanto en mis negocios, tanto en todo, todo, absolutamente todo No sé, me siento muy especial, la verdad, de que ustedes sean tan lindos, tan lindas conmigo Y pues ya saben que les deseo todo lo mejor en esta vida Y no sé qué más decirles, espero que sea un año muy bonito para ustedes, el año que viene, el año que viene ya es mañana O sea, mañana, pues mañana, yo sé que me entienden, bueno El punto aquí es que quiero que disfruten estos videos, así como yo los disfruto Y perdónenme por no, por haberles dicho que iba a subir videos y no subí videos Pero es que la verdad, escuela, trabajo, inglés, responsabilidades en mi casa, eran muchas cosas y la verdad no tenía tiempo para eso Por eso siempre las estuve pensando mucho, si grababa videos para YouTube, porque no tengo como mucho tiempo Pero, gracias a Dios, ya estoy de vacaciones y ya puedo hacer videos, se me han ocurrido bastantes ideas Y aparte también no grababa, no grababa así como cosas, porque aparte que no tenía tiempo, tampoco no se me ocurrieron así como ideas Y las ideas eran lo mismo, sí, arreglate conmigo y otras cosas y eso, entonces eran lo mismo Y pues si hacían lo mismo, los iba a aburrir, pero bueno, ya, ya, ya ha hablado mucho Entonces vamos a comenzar y pues disfruten este video Pues, primero que nada, vamos a rejuntar este cabello Yo lo que voy a hacer es ponerme mi bandita Gracias Befamagi Ay, no sé ni cómo se ponen estas cosas Pero gracias Befamagi por Regalarme esta bandita Y ahora sé que haga muy bien mis videos Vamos a utilizar nuestra agua de rosas Ya saben que yo soy súper fan del agua de rosas, lo mejor de la vida Y echamos Así Y vamos a dejar que se hidrate Es como que, ay no, absorba Ajá, absorba, absorba No sé, no importa, pero hacer ese proceso, ¿ok? Entonces, pues, ahí te los veo Ok, una vez que ya se haya secado bien su agua de rosas Lo que vamos a hacer es agregar crema Creo que eso es uno de los pasos más importantes Ya que la, o sea, el como hidratar su piel Porque eso hace que tu piel se vea más natural, más bonita Y al momento de aplicar base Como en este caso no vamos a utilizar base Pero cuando agregan base y así Y no dan una hidratación Así que se vea muy feo, la verdad A mí no me gusta Por eso no me gusta maquillarme Porque no quiero que se vea feo Porque lo he visto en niñas Y es como de que, bro, te falta una buena hidratación Bueno, porque tienen, tienen, ajá Tienen su piel seca Entonces, no, no se ve bonito Gracias B. Faustmary por regalarme esto Me regaló este que es como un hidratante para labios Y es un extracto natural de vitamina E Haga lo que entendí aquí, ¿eh? De la marca Beauty Treats Odio el inglés porque está como bingo Fuso pronunciar Ajá, exacto Bueno, y pues un poquito Y voy a agregar en mis labios Para que cuando yo agregue ¿Cómo se llama este? Algún labial o algo Este súper bien hidratado Y no estén esos labios partidos Y así, ¿ok? Si se dan cuenta Ahorita tengo como muchos granitos aquí Tengo muchos granitos Tengo muchas partes rojas No me he sacado la ceja Pero no importa Eso es lo de menos Bueno Con mi corrector de bisú Este verdecito Voy a agregar ahí Voy a poner poquito Y acá Aquí y aquí Que son mis partes como rojitas Y un poquito aquí Son mis partes rojitas Y fíjense bien Lo voy a ir difuminando Con mis dedos Así que tengo el espejo atrás Por eso volteo Ahora Lo que voy a hacer Es agarrar este Mi base Pero bien poquita Así como Así Bien poquita Porque queremos que se vea Lo más natural posible Y voy a poner Unas gotitas Así Y un poquito ¿Saben cómo? Y con su Beauty Blender Van a Van a difuminar Pero bien Así Fium, 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 fium Ahora Vamos a poner Un poco De corrector Aquí Yo le pongo tres puntitos Así Y aquí Pero primero Ahorita vamos a hacer primero eso Y luego ya la otra ¿Va? Va Ahora Lo que voy a hacer Es agarrar Mi polvo En esta ocasión Voy a usar mi polvo de color Pues para que se vea Toda mi cara Del mismo color En ocasiones Yo utilizo lo que es Mi polvo translúcido Pero en esta ocasión Siento que no Y pues Le doy a golpecitos Para que todo se vea Del mismo color Ok Hace unos días Bueno Hace como dos semanas Compré Este producto Hagan de cuenta Que es un cepillito Rosita Y Es este Un artanic Browns Browns Yo en inglés Que no sé Pero dice cejas Ok Y viene con una tarjetita Ja Quiero decirles Que yo hice esas tarjetitas Y yo también hice el sticker Ja 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 Por eso no compré Ja 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 No es cierto Bueno Este es un jabón Para las cejas Que hace que se mantengan ¿Cómo se dice? Pues peinaditas Lo que voy a utilizar Para peinar mis cejas Va a ser el cepillito Que viene ahí Y voy a utilizar Mi fijador Se lo aplico Y con el jabón Y con el jabón Voy a agarrar Igual Este Este me costó 85 pesos Y pues Si me ha servido Muy bien la verdad Pero está como bien extraño Agarrar No puedo agarrarlo bien A veces Bueno Y lo que voy a hacer Solo yo me entiendo Bueno Yo sé que ustedes También me entienden Pero No importa Lo único que voy a poner Es Corrector Ya saben Yo y mis tres puntitos Tanto arriba Como abajo Saben Soy pésima Para tapar los granitos Vean Ahí se ven otra vez Ni modos Mi pasión No es el maquillaje Yo les he dicho Pero pues Ni modos Es lo que más me gusta hacer Pero no me sale bien Pero ni modos Algún día Seré una maquill... Ah Qué tarada Algún día Seré maquillista Y ¿Saben qué? Mejor lo voy a hacer Con los dedos Algún día Seré maquillista Y Tendré mucho conocimiento Y les podré grabar Videos De que Miren El día de hoy Vamos a utilizar Este producto De Dior Bueno De aquí arriba No importa si no lo difumin ¿Saben qué? Se me desacomodó La ceja Jajaja Lol La risa más falsa De Mexicali Jajajajaj Eso sí me dio risa Bueno Voy a difuminar bien Así con esto Y aquí Nada más Lo voy a Como Arrastrar un poquito ¿Se acuerdan que les conté Mi historia de mi polvo blanco? Porque según yo Me estaba poniendo bien blanca Lo voy a usar ese mismo Para Como sellar Esperen Es que esto de los polvos A mí no se me da Este es el maquillaje No es mi pasión ¡Oh! Se lo voy a poner aquí Así Ahora Mi parte favorita De todos los maquillajes Cuando me maquillé Hacerme mis pestañas ¿Saben? No las tengo tan largas Pero me gusta como se ven Pero bueno Vean La diferencia Listo Ahora sí Lo único Que hay que hacer Es agregar Un poco De blush Pero ese tiene iluminador Entonces va a hacer que me vea Así como brillosita Pero no Muy natural la verdad Yo lo agrego con este Y lo voy a agregar Así Y ya nomás quito esto Ingato Fíjense Pío bien eso Porque No se ve nada cool ¡Uy! Y pues Bueno Este ha sido el resultado Si se dan cuenta Es un maquillaje Súper natural Mis cejitas Bien naturales Pestañas naturales Nada más Así como Lo que no se vería natural Es como el blush Y Pero si se dan cuenta Yo pareciera que no traigo base Bueno Yo siento que no No se ve como si trajera base De hecho no traigo base Pero Se ve muy natural Si se dan cuenta Así pude tapar un poquito Mis granos O sea Ahorita le agregué poquita Lo que es este Poquita base Y le puse arriba blush Aunque no debería de haber Hecho eso Pero Ahí se ve mucho mejor Y pues Espero que les haya gustado Muchísimo este video La verdad Saben que me encanta Grabar videos Esperen Voy a agregar Un poquito de blush De blush Ajá De De gloss Este gloss Me encanta Porque Hace que se vea Muy brilloso Muy bonito Y pues bueno Esto ha sido Todo por el video Espero les haya gustado Muchísimo Vean que Con poquito maquillaje Pueden verse Muy bonitas Aunque en realidad No lo necesitamos Porque Todas Y todos Somos muy bonitos Y pues Espero les haya gustado Mucho el video Ya saben Dejen sus comentarios Saben que siempre los leo Y Pues Ya no me acuerdo Así como Mucho De los videos Pero Espero les haya gustado Mucho Va a haber No segunda parte Pero va a haber Otro video Que va a estar Disponible Al día siguiente De que vean Este video Y pues Muchas bendiciones Para todos ustedes Cuídense muchísimo Y Dios los bendiga Los quiero Millones Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga